Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Una pregunta a todos. Esto que corre hoy, ¿es viento norte o viento sonda? Ahora, en este momento. Yo creo que sí, sonda. ¿Quién está diciendo que el abogado Roy Kirby, invitado a este bloque, está también el doctor Mauricio Liruzzi, médico oncólogo. ¿Qué es lo que es para ustedes? ¿Norte o sonda? Para mí, sonda. ¿Sonda? Sí, puede ser sonda por la reciente de la presión. Yo venía hoy caminando por calle Sarmiento hacia el sur y me empujaba el viento, ¿no? Si es sonda, generalmente viene del oeste, ¿no? Pero bueno, tengo las dudas. Igual me suena cuando decían las, como mi madre o muchas mujeres, que están como en la pelea de los vientos. Porque ahora está viniendo como un viento un poquito más fresco, entonces dice que pelea el sonda con el sur. Bueno, si alguien puede averiguarlo para el proceso... A mí este mañana me dijo el agente del Protección Civil que, digamos, la suspensión o lo que se estaba haciendo era por producto del viento sonda que estaba soplando. Es posible. Además, está nevando en la cordillera. Además, se han caído todas las hojas de los árboles para beneplácitos de los trabajadores municipales y de las ramas de casa. Algunos árboles también se han caído. ¿Vos crees que se han caído todas las hojas? No, para seguir. Hay una cantidad tremenda. Y vuelven otra vez. Bueno, ese es el milagro de la vida. El otoño. El primero es hasta que quede desnudo el árbol. Y después ya empezamos de nuevo y vuelve el verde, ¿no? Y no hay nada más lindo que el verde nuevo, ¿no? Excelencia, es la nueva vida que viene. Es que viene. Yo creo que siempre lo comparo con eso. El color verde, nuevo. Ya se está repartiendo un nuevo mundo. Así es. ¿Tema hoy? Obviamente. Lo que pasó en el Congreso de la Nación. Una sesión que empezó ayer a la mañana. Se terminó votando 30 horas después. El gobierno puede decir que ha sido su primer gran triunfo en el Congreso de la Nación. El tema es cómo se analiza esto. Yo diría que esto es el juego de la democracia. Donde el gobierno tiene un proyecto, lo tuvo en su momento mucho más rígido. Lo tuvo que licuar. Tuvo que licuarlo. Negoció como se debe negociar con las provincias y con los legisladores. salió un proyecto más lavado que a lo mejor no satisface plenamente a todos, pero sí satisface a una mayoría de argentinos. Es dentro de lo posible. La política, señores, es el arte de lo posible. Ya lo dijo alguien que sabía algo de política. No es imponerse siempre. Lo pueden festejar como un triunfo, naturalmente. Pero es dentro de lo posible ha salido lo mejor. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor o podría haber sido mejor. Las dos cosas. Hay que recordar que esto es media sanción. En media sanción y después seguirá otra etapa igual. Supuestamente las especulaciones políticas que hay es que podría haber algún cambio de algún artículo para que tuviese que volver en la Cámara de Diputados, que saliera finalmente, pero después del 25 de mayo. Que no lo pudiesen mostrar como la fecha del 25 de mayo. De cualquier forma, yo diría a la luz de muchos años del periodismo. Si uno se asume como opositor que tengo que voltear al gobierno, todo lo que venga del gobierno, y el gobierno como que es el único que tiene la razón en todo, el país es muy difícil ponerlo en marcha. En todos los países que han avanzado, es porque hay acuerdos. Imagínense si nosotros hemos vivido dentro de un régimen donde había mayoría absoluta de los gobernantes. ¿Y se equivocaron o no? Mil veces se equivocaron. Y todavía estamos pagando errores. Entonces lo bueno es que se debate, que se llegue a términos así. Bueno, pero yo no puedo decir que ha habido debate de esta ley en esta oportunidad. Todo ha sido aprobado por capítulos, no por artículos, digamos. Y ha sido una sesión única maratónica, con todo un poco más restringido. No ha sido el ejemplo democrático del debate, ¿no? No, no, lo que voy es que quien tiene una posición, a nadie votaron para estar en contra de todo. Seguro. Lo votaron para que defienda determinadas ideas. Ha ganado quien defiende una idea y hay alguien que defiende sus ideas las tiene que defender en el Parlamento. Y de ahí saldrán las leyes. Lo bueno es que salgan las leyes. Porque estas experiencias, no nos engañemos, se hacen con nuestra piel, ¿no? Seguro. Vamos a ser nosotros los primeros. Hay alguien que está acá, con nosotros, que representa el sector salud. La salud está colapsada. Cualquiera sea, pero hay que buscarle soluciones a la salud. Como a tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que está colapsada la pública, la privada, totalmente colapsada. Todo está colapsada la salud. Y está colapsada también la educación en muchos aspectos. Entonces, en todo hay que buscar soluciones que satisfacan la mayor cantidad posible. Bueno, en esta ley, que debe aprobarse ahí, los cambios más profundos se vieron en las jubilaciones. Vuelven a estar vigente ganancias. Al estar vigente ganancias, ya está convocado para el 6 de mayo un paro de todo lo que tiene que ver con el transporte. Aviones, camiones, trenes. Los que ganan más. Los que les van a aplicar ganancias. Que dicen, bueno, nos están trayendo las redes de juego otra vez para atrás. Entonces, esto es todo un debate. Ganancias lo pedían los gobernadores. Porque lo que se queda en acción de ese impuesto es un 5%. Bueno, dentro de los impuestos a las ganancias, hay gente que gana más de los límites. ¿A ellos también les va a llegar o no? Porque hay casos excepcionales. Se hablaba de que algunos gobernadores, una liga de gobernadores, los que estaban en el sur, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, que son los petroleros, digamos, que ellos no querían que volviera el impuesto a las ganancias. Bueno, pero concretamente, yo recuerdo que hubo un ministro de la Corte que pedió asumir antes del 31 de diciembre porque le cambiaba el régimen y empezaban a pagar ganancias a partir de ese momento. Ha quedado gente con privilegio. ¿Esto les alcanza o no? No, no porque ellos ya tienen su derecho adquirido, digamos. Sobre todo el tema de los jueces, ¿no? El tema de los jueces tienen... Son los únicos que tienen derecho adquirido. Pero tienen el principio de la intangibilidad de su remuneración. Y el descuento del haber de ganancias significa una modificación en su remuneración. Por eso... ¿Y también la antigüedad? Es distinta... Lo de la antigüedad no... Sí, es decir, que se recibe... Pero está bien, pero no entra dentro de lo que sería la intangibilidad de su remuneración. El 82% móvil también es parte de la intangibilidad, que no lo tienen los otros argentinos. Digamos, eso fue, digamos, un acuerdo que se logró en su momento con otro gobierno. Es que nos quejamos de... Todos los acuerdos se logran en algún momento. Sí. Nos quejamos de Moyano y los camioneros. Y él tiene su método para conseguir los aumentos. La justicia tiene su método para conseguir su privilegio. El problema es que cada uno tiene su método y el que no, sin broma, que es el 99%. Es el que no duerme afuera. Exactamente. Patricia Moreno. Vamos a una información que realmente ha provocado un escándalo en la regional de la Policía Federal. Fueron detenidos días atrás, dábamos cuenta, de cinco uniformados que realizaron un operativo, entre comillas, donde se quedaron con 20 millones que están buscando a raíz de la denuncia de un camionero que fue detenido y de los 31 millones se llevaron solamente 20, que es lo que se desapareció, entre comillas. No figura en las actas. El camionero tiene los comprobantes y ha podido demostrar que ese dinero estaba en el camión. Hoy fueron detenidos otros cinco uniformados que también participaron en este operativo. Y bueno, se está investigando. La gendarmería fue la que realizó los allanamientos. Joana, ¿qué tenemos? Sí. Se encuentra jugando la semifinal de la Copa de la Liga. Boca y Estudiantes Boca está ganando con un gol de Meretiel. Pero lo que fue noticia fue lo que pasó en la mañana cuando el control policial paró a varios colectivos que traían hinchas de Boca y descubrieron que dentro de estas unidades tenían armas de fuego, aparte de obviamente droga estupefaciente o efectos punzantes. Así que se los llevaron a todos detenidos. Ya están sueltos, pero no les dieron la posibilidad de ir obviamente a la cancha. Dicen que entre esos 60 hinchas estaba Rafael Diceo, quien es el jefe de la barra brava de Boca. Obviamente que antes de llegar al control desapareció, pero la policía sabía que venía dentro de esos colectivos. El abogado salió a decir que él no tiene absolutamente nada que ver. No se sabe si entró o no entró a la cancha, pero sí estaría dentro de la causa judicial que toma lo del derecho de admisión. Así que sí, Boca pasa capaz que estos hinchas más el barra brava no puedan entrar al estadio. En estos días de vaca flaca hay empresas que ganan mucho. Lo que pasa es que te dicen, miren, con esta tarifa de luz las empresas están perdiendo plata y no pueden hacer inversiones. Y nosotros le creemos. Y decimos, pobres empresas que están perdiendo plata. Bueno, ganancias desde el sur del primer trimestre del año. Le han aumentado las ganancias al 307% comparando trimestre con trimestre. Sobre la inflación. Las ganancias en este primer trimestre son 104.750 millones de pesos. ¿Quién es dueño desde el sur? Yo no sé si es la parte de Vila, Ivánzano es de Enor, pero debe ser muy similar a la regla de juego. Lo que muchas veces hay frases hechas que te dicen, si no pasa así, las empresas están quebrando. Y vos decís, si estaban tan atrasados con la tarifa, esto era para invertir. Bueno, el que no debe estar muy contento es un señor que le llaman el señor tabaco. ¿Por qué no está contento? Este señor surgió hace ya algunos años. Había un problema en Argentina. Entraban muchos cigarrillos con mucho menor precio por los países limítrofes. Entonces vos tenías las marcas internacionales y venían muchos de otros países. A raíz de eso surge la tabacadera zarandí, que empieza con cigarrillos de marcas totalmente desconocidas. Entonces, ¿qué dijeron en su momento? Para competir con las dos multinacionales, que no pague impuestos. Se calcula que lo que no ha pagado el impuesto en los últimos años son 2.000 millones de dólares. Cuando presentaron, para equiparar, porque ya tiene el 40% del mercado, dijeron algunos diputados de todos los bloques, si ustedes mantienen esto y le quieren cobrar impuestos a esta persona, hacemos caer todo. No importa que se vaya al país, a donde sea, lo más importante es que este señor no pague impuestos. ¿Por qué? Financiará algo, no sé. ¿Financia la política? Debe financiar, porque si no, no sé por qué tanto. Es más, los gobernadores tabacaleros decían que pague, porque parte va a las provincias tabacaleras. Es decir, no es que estaba en contra de la actividad tabacalera. Las cuestiones que el gobierno no lo pudo incluir, y sobre todo el radicalismo con ciertos sectores de coalición cívica, parte del peronismo, en esto tuvo que haber mucho Tolosa Paz, López Murphy, hoy levantaron la mano y dijeron queremos incluir de nuevo esto. Votaron y ganaron. Hubo muchísimas abstenciones, 77 abstenciones. En San Juan, tres diputados votaron a favor y tres diputados votaron en contra. Ahora los diputados, yo por ahí digo, está bien, le echamos la culpa al diputado, pero el diputado tiene a alguien que le dice, puedo levantar la mano o voy a bajar la mano. No nos engañemos, no hay francotiradores acá. No, la cuestión es que nadie discutiría en ningún lugar del mundo que el tabaco pague impuestos. Principio básico para desalentar la venta del tabaco, porque entre otras cosas eso te permite un precio mínimo el paquete de cigarrillos. Yo creo que los oncólogos están equivocados y tienen que decir, fumen todo lo que quieran, así recauda más impuestos el Estado, ¿o no? Se recauda más impuestos el Estado y los oncólogos estamos mejor. Está mejor, está mejor. Esto es así. Pero es difícil de entender muchas veces estas posiciones. Y creo que hay que agregar la competencia desleal que hay de la empresa que no paga impuestos con la que sí paga impuestos. Claro. Agreguemos algunas cosas. Que tampoco pueden controlar el contrabando, porque cuando te dicen que es para combatir lo que viene más barato de países limítrofes, es porque no pueden competir, no pueden parar el contrabando. Y esto es una incapacidad de los estados nacionales, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que entre algo que entra por el aire, por ejemplo, internet, que no paguen impuestos a alguna gente que sí factura en la Argentina. Pero el tabaco pasa por algún lugar y alguien cierra los ojos cuando pasa. Yo creía que el tema de la carga impositiva cada vez más alta que tienen los cigarrillos es porque se quiere desalentar el consumo del tabaco, ¿no? Y ahora, ya que no paga impuestos porque es industria nacional, me parece que es contradictorio. Anoche escuchaba a un analista de La Nación Más que decía la aduana es el organismo más corrupto de la República Argentina y esto es parte del problema que pasa con el tabaco, pasa con otro tipo de cosas, ¿no? Eso lo planteaban ellos, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Patricia, otro tema. Hoy sí, hubo una reunión donde realmente daban ganas de llorar, le cuento por qué. Se juntaron productores que llevaban la factura de la tarifa eléctrica del mes pasado y la que les ha llegado hoy. Pagaban el mes pasado entre 150 a 200 mil pesos por los pozos de agua. Hoy las facturas eran de 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones. ¿Y qué van a hacer con esa cuenta? No saben, era una reunión realmente donde ellos mostraban la factura en mano y además los costos que tenían en lo que es producción y lo que tenían que pagar también en los insumos que tienen y la mano de obra. Entonces, la mayoría decía o cerramos o dejamos que se sequen parrales y demás pero no se levanta lo que está cosechado o se levanta como se puede pero que no iban a poder encima con esta situación de que no hay agua no pueden ocupar los pozos, ya no pueden ocupar los pozos. Bueno, y por otro lado falta agua también, les digo. Por otro lado, yo creo que a San Juan se debe un gran debate respecto al agua pero desde hace muchos años. Se debe cómo se va a conducir el agua, si se sigue conduciendo a través de canales o se utilizan caños o si eso es más caro o qué, no sé, qué opinen los que saben. Pero algo debe plantearse porque la sequía no vino para un año ni para dos. Tenemos un alivio además. Y el costo de la energía, ¿cómo se hace para esos sectores? ¿Cómo llega? ¿Por qué? ¿De pasar de 200 mil a 3 millones? Yo digo, cada vez que a un productor lo enviamos a la ruina, no se reponen. Los hijos van a trabajar en una municipalidad seguramente. El que tenga un título va a trabajar en la justicia o en algún otro lado pero no vuelven al campo. Y si está bien ubicado va a ser un barrio cerrado. Y la mano de obra que queda, la gente que tiene mano de obra especializada en agricultura. ¿Yohana quedó algo pendiente? Sí. Aparte de toda la Argentina, hay otro país que también es muy hincha de la selección argentina y ellos son el país de la India. Hoy se conoció a través de un canal de YouTube de una determinada marca de Smartphone un celular con los colores de la Argentina. De hecho, el celular tiene el número 10, tiene las tres estrellas, tiene la palabra Argentina y van a empezar a comercializar ese teléfono. Más o menos estipulan que puede salir 430 dólares, pero la noticia es que Argentina no va a llegar. Bueno, también se está vendiendo muy bien una parrilla que es hecha en Argentina pero que Messi dijo que era muy buena. Sí. Y empezó a venderse en todo el mundo. Bueno, solo nos falta que puedan entrar los hinchas visitantes a ver los partidos. Si logramos eso y que no le encuentren armas y demás, y que no aparezcan los diceos y que no lo ampare la política ni la policía a estos delincuentes, lo demás está bien hecho. Sí, eso es. Argentina es campeona del mundo. Juanca. Dentro de las noticias que muchas veces son paredes, es una buena noticia porque la fábrica Poet había sido vendida, tiene fábrica en San Juan y en Buenos Aires, la empresa, y la había comprado. Quien hace ayudín. Dentro de los anuncios que ha hecho es que en la fábrica de San Juan, que era principalmente aerosoles, van a ser repelentes. Bueno. Esto tiene que ver con... No es para este año, esto ya es para producir para la próxima temporada y esperan un año de dengue importante. Fíjate esta fecha, junio del 2007. En la página 2 de Nuevo Mundo, está un recuerdo, simplemente una directa de apuntes. En junio del 2007, con la habilitación de parte del edificio del Centro Cívico, los organismos del Poder Ejecutivo que funcionaban en el edificio 9 de Julio se mudaron a las nuevas instalaciones. Ahí empiezan a sacar los muebles. Esta fotografía tiene ese valor histórico. ¿Han pasado cuántos años? Y 17 años. 17 años. Porque se decía, mañana entran a refaccionar el 9 de Julio porque ahí viene la justicia a instalarse. Después la justicia dijo, no nos conviene. Pagaron varios millones, decenas de millones de pesos de alquileres. Después compraron, expropiaron por varios cientos de millones que no lo van a ocupar y ahora vuelven para pedir el edificio 9 de Julio. Bueno, mientras tanto ha estado vacío un edificio. Este edificio fue construido dentro del plan de reconstrucción, creo que es del año 57. Y ahí tiene 8.000 metros cuadrados, un edificio grande. Podría haber entrado muchos organismos. En fin, pero son esas cosas que por ahí vale la pena recordar. Así es. Comenzamos a plantear los temas en este bloque. Sí, con el doctor Liruzi vamos a hablar porque ayer en conferencia de prensa, que se ve que no es un tema nuevo para él, por lo menos por la tranquilidad con que lo dijo, comunicó que tenía cáncer de esófago José Mujica. Ha sido una noticia mundial. Lo primero, él dijo tumor, por las características que dio. ¿Tumor, cáncer, es lo mismo? Sí, tumor es un nódulo extraño al lugar donde está. Y tumor y cáncer se usan indistintamente. O sea, puede ser, se usan como si fuesen la misma palabra. Yo creo que la tranquilidad la da, en parte, conociéndolo a Mujica, digamos, por los medios. Me parece una persona que está totalmente tranquila, asumida y feliz de su vida y lo que ha hecho. Con lo cual, bueno, por supuesto que el tumor no es una buena noticia ni nada, pero lo agarra a una edad y él con una realización donde creo que le permite cierta tranquilidad. No es lo mismo este diagnóstico a la edad y en la trayectoria de él que en una persona que tenga 50 años. Cuando él dice que hace 20 años es inmunodeprimido, da cierta característica y que no va a poder realizarse ciertas cuestiones. Él tiene un antecedente de una enfermedad inmunológica. Entonces, ese deterioro de su sistema inmune, existe en alguna teoría que dicen que en esa falta de vigilancia inmunológica pueden crecer tumores. Y bajo ese aspecto puede que sea este el culpable. En gran parte de los tumores de esófago hoy se usa la inmunoterapia, que en los pacientes con patología inmunológica no sería una de las primeras elecciones a tratarse. Toco el tema de la inmunoterapia y creo que este es un tema que la medicina está siguiendo muy de cerca, ¿no? Por los resultados que se están obteniendo. Los resultados la verdad que son excelentes. Tenemos pacientes hoy con remisión de enfermedades, pacientes que no tenían ninguna posibilidad de corrupción, de curación, y hoy con técnicas de inmunoterapia están libres de enfermedades desde hace muchos años. Y que además son muchísimo menos invasivas y dolorosas que... En general se toleran muchísimo mejor que las quimioterapias. Son tratamientos mucho más largos en tiempo, pero altamente efectivos. Lo que pasa es que no es el 100% de los pacientes que se benefician. Hay un porcentaje que se benefician. Hace años vino el doctor Liruz y decía que estaban en alrededor de un 8%. Pasaron, pasó un año y dijo, ya estamos en un 16%. Hoy no sé cómo estamos. Hoy estamos cerca del 30%, digamos. Es un gran avance. El 30% para la medicina es fantástico. Y los logros de la verdad de ver pacientes que antes tenían sobrevidas muy malas, que hoy andan muy bien con la inmunoterapia, es fantástico. La verdad que esto es un logro de la medicina y creemos que va a seguir creciendo y se van a seguir aplicando a casi todos los modelos tumorales. Hoy no se apliquen todos, en la gran mayoría. ¿Y qué van a ser los laboratorios que producen para los tratamientos? Porque cambian básicamente el Bademecum, ¿no? Sí, sí. Esto es una, digamos... Ahora no, es el Remei. Los laboratorios tienen un fin económico franco. Lo que pasa es que uno ve el avance de la medicina, el avance de la vida media poblacional y evidentemente, vamos, estamos bien encaminados. Yo creo que sí. El tema es cuál es el costo de todo esto, ¿no? Ese es. Y ahí es donde, bueno, empiezan a aparecer un montón de dudas y cosas. En algún lado también está el costo-beneficio. Yo leí alguna vez de que había tratamientos que el costo-beneficio era muy relativo. A lo mejor para ganarle dos años de vida a una persona le hacían sufrir mucho y además a un costo que no había sistema que aguantara. ¿Esto ha sido así? ¿Es así? Es así. Es un problema mundial. Hoy el costo de los medicamentos de alto costo, incluida la inmunoterapia, es un problema mundial donde hay países donde se trata muy en serio y se decide si el costo de esta terapéutica es económicamente viable y es poblacionalmente viable. Todavía nosotros aquí en la Argentina no sé si estamos preparados para hacer semejante análisis. Pero afuera sí, se dice, este medicamento no es fármaco económicamente viable para este país y no se autoriza. Bueno, por ahí le consultamos sobre este tema al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, un sanjuanino, el doctor Contegrama, sobre este tema y dijo, uno de los grandes problemas es que quienes tienen que decidir, entiéndase jueces muchas veces, no saben de economía. Y entonces le causan un perjuicio a mucha gente y hacen quebrar a obras sociales con tratamientos que están todavía en una fase no autorizada. Siempre se dice que cualquier paciente presenta un recurso de amparo y la justicia siempre falla a favor del paciente. Sí, sí. Sin tener nociones ni de economía ni de medicina. Entonces, eso habría que en algún momento reclamarlo. Porque tampoco hay un organismo, nosotros yo me acuerdo que hace mucho, un par de años nos reunieron en el Ministerio de Salud de la Nación, íbamos a un oncólogo de cada provincia y nos dijeron, queremos ponerle un freno a la prescripción en Argentina. Bueno, hay que hacer esto, esto, esto. ¿Y qué nos contestó el Ministro de Salud en ese momento? Ah, y si pese el costo político nadie lo va a asumir. Y entonces no perdamos el tiempo. ¿Para qué vinimos a la reunión? Si el costo político nadie lo puede asumir, ¿por qué hay que asumir un costo político de decir, este medicamento no corresponde? A un paciente, a uno, a dos, a tres, a los que sean. Sobre todo cuando no hay pruebas suficientes. Cuando no hay pruebas suficientes o el beneficio es marginal. Es la verdad. O sea, uno dice, bueno, el beneficio que yo estoy dando es marginal. Cuando uno lo analiza a nivel global, es fácil poder obtener la conclusión. Pero cuando uno lo analiza a nivel persona, a la persona que le toca, y uno dice, mire, yo le voy a este fármaco que te voy a vivir un mes más, y al que le toca no le importa el resto. No sé si lo hablábamos. Pero aparte el médico no se lo puede decir directamente, porque ahí no más, es decir, no puede enfrentarte. Es una política de Estado. Exactamente, es complejo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer como hacen los grandes países. Bueno, este medicamento acá no se cubre, acá no entra. ¿Usted lo quiere? Perfecto, páguelo usted. Yo tampoco le puedo decir que no. Bueno, lo que pasa acá es que yo recuerdo un caso el año pasado de un chico que necesitaba un tratamiento que todavía no estaba autorizado por la ANMAT y presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal. La Justicia Federal hizo lugar al tratamiento y le ordenó al laboratorio que brindara el tratamiento y el laboratorio no lo cumplió. No lo cumplió porque según las pautas del laboratorio todavía no se podía probar ni menores de edad. Exacto, exacto. O sea, tenemos... A ver, cuando a nosotros viene el paciente y nos dice, tenemos este inconveniente, ya hay una esperanza de luz, una vida o... Muy entendible. O sea, tenemos que salir a darle contención a esa familia, a ese niño. Entonces, articulamos todos los medios posibles que nos brinda la ley para poder o intentar acercarle al paciente la situación. Imagínense en el caso de este corredor campeón de Fórmula 1 y que más títulos ganó. Schumacher. Schumacher. Depende de una familia de mucho dinero. No habría sistema que soporte eso. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Ese es el tema, otro que tiene que ver por ahí con la eutanasia o eutanasia sí o eutanasia no. Pero bueno, son discusiones. Yo creo que hoy, ¿qué hacen los países más serios o de más experiencia, crea una comisión lo posible de gente de lo más limpia posible? Entonces, los casos complejos los decide una comisión. Comisión de bioética. De bioética y de profesionales. Entonces, uno dice que no, no es una persona el que dice no, esto no corresponde. Es una comisión que dice que sí corresponde o si no corresponde. Bueno, recién lo que dijo el doctor Liduzzi respecto a Pepe Mujica, yo lo entendí perfectamente. Creo que es un hombre que ha pasado muchos años de su vida preso y que sale de la cárcel porque ha sido violento, ha matado gente, le han matado familiares. Y sale llamando a la pacificación, superando todo eso. Tiene 88 años. Es colonista de la Dolce Vell en Alemania, por ejemplo, para que veamos la dimensión. Esto ha sido noticia mundial. Por eso es noticia mundial. Y que diga, ya está, la parca pasó por mi catre muchas veces. Lo dice de esa forma que es la forma de decirlo de él. Totalmente. Está en paz con la vida, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la noticia parece que, si ya la sabía él de un tiempo, porque hace como un par de años, lo trataron porque se había tragado una espina. Y ahí parece que no era el problema la espina porque ya tenía una búlcera y de ahí empezaron a ver. Lo que pasa es que se ve que no se puede hacer mucho ahí. Por la edad, por la situación. Bueno, eso es una discusión a diario que tenemos en el consultorio. La edad. Bueno, ¿cuál es la edad en la cual uno decide dejar de hacer algo por un paciente? Hasta no hace mucho tiempo atrás eran los 75 años. Cuando pasaba un paciente al consultorio más de 75 años, desde el punto de vista de la ecología, no tenía ningún remedio. Pero eso cambió. Hoy no existe la edad, existe la persona. Y también existe lo que la persona quiera. Porque vos a lo mejor, Pepe Mujica, vos le podés decir, mira, nosotros tenemos que hacer quimioterapia y sabioterapia, que es un estándar que se usa en el cáncer de esófago. ¿Cuáles son las consecuencias? Esta, esta y esta. Y él le podés decir, la verdad es que no te gana. Y tiene todo el derecho a decirlo. Entonces, bueno, uno le plantea cuáles son las opciones y él tiene su capacidad intacta para poder definir qué es lo que quiere hacer. Y si eso mismo se lo preguntan a los candidatos a presidente de Estados Unidos, que no lo van a tratar porque los dos tienen más de 75 años, dicen, pará, yo quiero que todavía preside este país. Por eso, pero eso cambió. Digamos, hoy nosotros tenemos pacientes de más de 85 años haciendo quimioterapia sin ningún problema, conscientes, ellos deciden si lo quieren hacer o no. O sea, hoy la edad quedó afuera, digamos. Bueno, bueno, realmente siempre se aprende algo cuando viene el doctor Liruzi. Gracias. Muchas gracias. Hay mucha gente queriendo saber cómo está Poca. Sí, vamos a hablar porque a los 26 minutos del segundo tiempo hubo una jugada bastante, bastante peligrosa. El jugador de Estudiantes Palacio va a cabecear un centro cuando el jugador de Boca, el lema, levanta la pierna y le pega un patadón en la cabeza. Ahí está. Ahí se puede apreciar la jugada. A ver si vemos. Ya está en el piso. Bien. Bueno, obviamente fue amolestado este jugador al haber estado ya amolestado, expulsado, penal para estudiantes. Cetre, el jugador de Estudiantes comete el gol y el partido va uno a uno, Estudiantes y Boca. Bueno, esperemos cómo termina esto. Patricia, ¿quedó algo? Sí, vamos a destacar que en Hatchel se está trabajando porque hubo diferentes casos de gastroenteritis. Estaban averiguando si fue en Villa Mercedes, ha acontecido este entre adultos y chicos, si es un virus, si es la calidad del agua o hay algún otro problema, pero está trabajando la gente de salud con el municipio. Muy bien. ¿Y las fotos que nos mandan? No sé si las podemos mostrar. Nos manda Cristóbal Sánchez lo que le pasó hoy por Salta, hablando de Santa Fe. Se le cayó una rama de árbol. Ahí están las fotos. Rompeó bastante la foto. Parte del viento sonda de hoy. Muchos árboles también en mal estado. Lo que es increíble, increíble la cantidad de cables sueltos que hay en las calles. Esto es porque se cortan los servicios, cualquier servicio que venga por cable, puede ser de telefonía, puede ser de... Hay algunos que no tienen uso hace 10 años y siguen todavía ahí. Y entonces quedan colgando los cables. Y esto es muy peligroso. Quien se enrique de ahí puede pasar a un accidente grave. Es contaminación aérea y visual de los espacios públicos. Eso contamina... Y no te digo nada del pavimento. Está complicado. Bueno, pasamos... Incorporamos a la mesa a María Fabiana Carrizos, la directora de Defensa del Consumidor. ¿Qué es lo que la gente le molesta más en este momento? ¿Cómo ando? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Tenemos diversas cantidades de reclamos, denuncias. Estamos trabajando básicamente en todo porque estamos trabajando en la calle. Estamos cerca de la gente, como nos pidió el gobernador. Lo básico que tenemos es el consumo, que es lo que más tenemos en todos lados, donde hay muchas irregularidades en grandes cadenas de supermercados. Lo quiero remarcar porque son las multas que han salido desde Defensa del Consumidor con productos vencidos en estas ofertas engañosas que están en los supermercados cuando tenés al 80, al 50, que mires el vencimiento siempre porque no te ponen próximo a vencer ni nada, ni consumir. ¿Hay empresas que sí lo hacen? Directamente productos vencidos. Hay multas, ya estamos trabajando en eso. Nosotros con nuestro cuerpo de inspectores y regularidades también en el tema de los seguros implementados en distintos bancos. La verdad que para nuestro sector más vulnerable como es nuestros adultos mayores, que en estos operativos que estamos haciendo con el gobernador en el interior de la provincia, es donde estamos detectando, donde se acercan los abuelos a mostrarnos los recibos de sueldo para que le miremos las extracciones que tienen del banco, donde nos dicen por qué me descuentan esto. Y esto es un seguro que le implementan muchos bancos, al cual ellos no solicitaron, una persona que cobra una jubilación mínima y que te estén sacando 7.000, 8.000 pesos. Estamos trabajando también en esas cosas. Bueno, pero alguna vez, creo yo, esto no depende de Defensa del Consumidor, sino de un juez, pero tendrá que medir, que hay que poner un fallo ejemplar. Porque si es simplemente reponerle el dinero a la persona, es muy fácil para el banco. Porque le pete seguro a 100.000 personas, se queja uno o dos. Pero cuando haya fallo, como lo que hay en Estados Unidos, que a una tabacalera le ponen 15.000 millones de dólares de multa, ahí el banco va a dejar de embrumar. Totalmente. No pasa por nuestro lado. Nosotros estamos tratando de... A ver, cuando estuve la última vez, yo les decía que nosotros tratamos de trabajar mucho en las conciliaciones, o sea, en la gestión previa antes, para que el consumidor pueda tener la respuesta. A nosotros, más de terminar en una formulación de cargo que pasa a fiscalía, a multa, el consumidor no lleva nada. O sea, de lo que fue reclamando. Ustedes pueden, por ejemplo, citar acá, vamos a suponer un caso cualquiera. Viene el señor de Netflix, por dar un ejemplo, y de pronto dice, tiene que pagar más porque esta casa, este lo está viendo en otra casa, alguien, ¿no? Supongamos. Y, sí, lo está viendo en otra casa desde hace ocho años, pero hoy se aparecen porque tienen problemas ellos económicos. ¿Ustedes pueden citar a un gerente de Netflix que venga acá a la Argentina, a San Juan, a que dé respuesta a esto para que haya conciliación o no? Nosotros sí, a la empresa, a la que estamos trabajando. No, no, ellos mandan sus representantes. ¿Pero mandan alguien? Y mandan representantes. Hemos tenido denuncias a distintos lugares, por ejemplo, Mercado Pago, Mercado Libre. ¿Quién está en Argentina? Sí, pero yo estoy hablando de la motocicleta. ¿Y se llegan a acuerdos? Totalmente, llegamos a acuerdos. ¿Y planes de ahorro cómo está ahí? En los planes de ahorro también. Hoy, por ejemplo, han habido muchas conciliaciones favorables para muchos consumidores en esto que trabajan los abogados, en llegar a los 20 días y poder tener la conciliación. Y la verdad que sí, que muchos consumidores han salido, a ver, contentos de llevarse la respuesta de las conciliaciones que hemos tenido. Hay muchos que, bueno, que no se presentan, los abogados de las empresas. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, tenemos que formular cargos, pasar multa, y eso luego a la justicia. Roy, ¿cómo se manejan estos temas ya en el ámbito judicial? ¿Puede pasar de defensa del consumidor y la justicia? Pasan de defensa del consumidor la multa a Fiscalía Estado. Sí. Pero antes, el, digamos, el multado, la empresa, la sociedad multada, tiene derecho a recurrir y hacen un recurso de apelación que es judicial. Y recién cuando emite el fallo el juez, recién ahí lo puede ejecutar, que es cuando adquiere firmeza. Antes no. Salvo que haya dejado, digamos, cumplirse los plazos de la apelación, entonces, Dirección de Defensa del Consumidor verifica que no hay recurso de apelación y ahí manda a Fiscalía de Estado para que Fiscalía de Estado haga la ejecución de la multa vía juicio ejecutivo. Leía un comentario que hace en el nuevo diario el fiscal de la Corte, Cuatro Pani, que le dice la justicia tiene que entender de que no puede haber viernes, sábado, domingo, de feriado, no puede haber una justicia nada más que diaria. Sí, burocrática. Burocrática, porque por más que la Fiscalía ande bien, si el juez no anda bien, si los abogados no trabajan los fines de semana, no hay justicia. Claro, lo que pasa es que la Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal atiende hechos delictivos y sucesos que ocurren viernes, sábado, domingo, en horario, inclusive fuera de horario en que la justicia está funcionando. nosotros, en la justicia civil, en la justicia laboral, en la justicia de familia, cuando vamos a los tribunales y tenemos actividad, digamos, laboral, es de lunes a viernes. Esto no significa que por ahí uno tenga que atender hechos que ocurren fuera de ese horario, pero la justicia normalmente funciona, al igual que la administración pública, en horarios hábiles. Pero hay casos de la justicia civil que se extienden por meses de años. Por miles de años. Está bien. Esto tampoco es lógico. Porque un juez gana lo suficiente para trabajar un sábado y un domingo. Está claro. Está claro. Pero también tiene que ver con otras cosas que no es solamente que trabajan de lunes a viernes. ¿Estamos? Porque el periodo de pruebas es más amplio, hay chicanas judiciales, por supuesto, como las hay. Pero para que usted lo entienda, la administración pública normalmente funciona de lunes a viernes y los hospitales públicos funcionan los 365 días del año, 24 horas, no importa si es primero de enero o 25 de diciembre, los médicos están ahí atendiendo. Por supuesto. Porque es una cuestión de salud y de urgencia. Lo mismo la persecución de los delitos y la seguridad pública por parte de la policía, 365 días del año, 24 horas del día. Está bien. Ojo, la justicia civil, si labura en serio de lunes a viernes, le tiene que sobrar. No es una cuestión de que puedan trabajar el sábado y domingo. He visto, he visto un cambio en la justicia en los últimos tiempos. Veo funcionarios judiciales laburando de tarde. Lo que pasa es que también se ha judicializado todo. Veo funcionarios de la administración pública laburando la tarde. Entonces, ya hay un cambio también. El otro tema es que también un juez de vez en cuando tiene que llamar a un abogado chicanero como recién lo decíamos, decirle, mire, esto en mi juzgado no. Claro, bueno. Entiendo que la legislación lo que está haciendo es tratando de minimizar y disminuir y limitar todo esto. Pero lo puede hacer un juez. Por supuesto. Ahora, no se puede cercenar el derecho de defensa. Como yo le decía, ella pone una multa, ahí en defensa del consumidor y el, digamos, el multado tiene derecho a recurrir. ¿Será que nos ha marcado tanto la película norteamericana donde el juez llama a las partes vengan acá? Esto acá sí no. Y los abogados obedecen. Ahora, con el cambio de procedimiento donde más oralidad se puede empezar a ver un poco más de eso. Sí, los clientes necesitan esto de la inmediatez porque para ellos la palabra del abogado es una cosa y la palabra del juez es otra cosa. Entonces, como lo es también con un funcionario, ¿no? No es lo mismo que atienda a un empleado de mesa entrada a que salga el funcionario y le explique a la persona cuál es la situación, cómo es el proceso, a dónde puede llegar a terminar, cuánto tiempo puede tardar. Es el mediatez en la que necesita hoy la población tanto con los funcionarios como con los jueces. Exactamente. Juanca, vos querías preguntarle a Mauricio sobre la cantidad de casos y por qué se produce este tipo de cáncer. El cáncer de esófago, por lo que he leído, Mauricio, como me puede decir mejor, es de los cánceres en donde tiene que ver mucho las conductas. Sí, en realidad se dividen los cánceres de esófago en tres partes o en tres tercios, la parte de arriba y la parte media y la parte de abajo. La parte de arriba y la parte media tienen que ver con el tabaco y el consumo de alcohol fundamentalmente. Y la parte de abajo tiene que ver más que nada con el estrés y el aumento de las grasas saturadas. ¿Por qué con el estrés? Porque la parte de abajo es la que está afectada por el ácido del estómago. Entonces, el estrés aumenta la secreción ácida y se produce un reflujo. Ese ácido lastima el esófago y lo prepara para producir un potencial tumor. Bueno, en el caso de gastritis, hay mucha gente en los últimos tiempos que le detectan una gastritis. Y en algunos casos muy derosiva, muy grande. Bueno, es altísima. Eso es una predisposición a si no mejora a poder hacer una patología oncológica. ¿Y cuál es la causa de gastritis? Estrés y la mala alimentación. Cosa que nos abunda en estos tiempos modernos. Comemos cualquier cantidad de comidas elaboradas, altas cantidades de azúcaras y harina procesada y el estrés. Y más en países es como este. Hay un montón de publicaciones y de trabajo donde se miden los distintos estrés de cada país. Nosotros estamos, ahí sí estamos bien altos. Pero acostumbrados. Sí, pero el estrés lo tenés. Entonces, la crítica, la siedad, el reflujo. En los últimos tiempos nosotros los hinchas de River estamos con bastante... Peor. Sí. El tiempo de Gallardo estuvimos tranquilos. Ahora, no sé. Bueno, yo creo que es una cuestión de elecciones. Tendría que elegir mejor la próxima vez. No, perfecto. La elección es inalterable. Si uno elige un buen club y elige una buena dieta y uno va mejor. Vamos a estar bien. Dentro de los cambios de la ley que se ha aprobado hay cambios laborales. Hay un capítulo que no se ha tocado mucho que era cuestiones que tenían que ver con la parte sindical. Sobre todo con la cuota, que se quería que fuese voluntaria. Claro. Pero lo que es el procedimiento laboral, lo que tiene que ver con la relación de trabajo. ¿Hubo cambio importante o no? Bueno, nosotros tenemos que remontarnos a lo que ocurrió a fines de diciembre que se dictó un decreto del Poder Ejecutivo que era el decreto 70. Ese ponía en funcionamiento un montón de normativas nuevas que, bueno, que sabemos que tuvieron sus inconvenientes de funcionamiento y declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces, lo que intentaron es hacer las modificaciones laborales a través de una ley que era, entiendo, el medio idóneo. Al principio no pudieron conseguir los consensos y luego de que consiguieron los consensos pudieron tratar la ley laboral. Y esta ley laboral usted puede considerar que es progresiva en la medida que aumenta la tutela de los trabajadores o es regresiva en la medida que disminuye la tutela de los trabajadores. En este caso podemos considerar que es una ley más regresiva porque disminuye en lo que es la protección de los trabajadores. Por eso hay tanta resistencia a la reforma laboral por parte de ciertos sindicatos y hay muchas empresas que están pidiendo que se produzcan este tipo de modificaciones en la ley de contratos de trabajo. Acuérdense que la ley de contratos de trabajo como la ley de defensa del consumidor tutela cuida la parte que está en mayor desventaja. En este caso sería el trabajador. Entonces fundamentalmente el periodo de prueba ha pasado de tres meses que estaba antes a seis meses. En algunos convenios colectivos de trabajo va a poder ser de ocho meses y hasta de doce meses. Son menos de cinco empleados. Claro, pero imagínese un trabajador sujeto a prueba durante doce meses. es como que se excede un poco en el tiempo. En mi opinión. Pero depende también la profesión. Vamos a suponer si yo quería estar colegiado en Italia en periodismo tenía que tener un título de grado un posgrado en comunicación y uno o dos años de residencia en un medio y recién podía trabajar. Acá se considera casi un oficio y al otro día ya tiene una antigüedad especial. Entonces o están muy equivocados ellos o estamos muy equivocados nosotros. En este caso es un tema de... A ver, si uno utiliza bien como establece la legislación el periodo de prueba y luego de superado el periodo de prueba adquiere la indeterminación del plazo de la contratación queda fijo como le llaman mucho queda permanente en planta permanente eso es lo que quiere la legislación. Lo que no está bien visto es que ese mismo empleador cuando finaliza el periodo de prueba le da de baja y toma otro y a la vuelta de la esquina vuelve a tomar otro entonces utiliza el sistema de prueba malusa el sistema de prueba Hay una realidad cuando un empleador o un trabajador quiere aprovecharse del sistema por más ley que pueda haber hay mala fe Exactamente Y en esto tenemos que empezar que tiene que haber una buena fe Exactamente de los dos lados Tenemos que tener una buena cultura del trabajo una buena cultura de utilización de las normas de las dos partes Y tiene que dar el ejemplo el Estado que el Estado tiene a gente contratada durante 20 años Bien Y nunca le da el cargo y cuando le da el cargo entonces se arma el escándalo No, no y por ahí accede a los despidos como ha ocurrido no hace mucho tiempo en el correo argentino o en algunas empresas estatales Otra de las modificaciones que ha habido es un nuevo sistema que se va a poner a prueba que es el fondo de cese laboral Que es una especie puede llegar a funcionar en Brasil está funcionando ese fondo de cese laboral que es un aporte que hace la empresa del 8% mensual a una cuenta y cuando el trabajador es despedido o se extingue el vínculo por alguna razón el trabajador cobra ese fondo de cese como lo ocurre en la construcción Pero para que eso ocurra tiene que haber un convenio colectivo de trabajo que adhiera al sistema que puede ser por ejemplo mercantiles o el mismo de la medicina lo que es ATSA pueden adherir voluntariamente a ese régimen y empezar a usarlo ¿No se avanzó nada sobre regionalización? No ¿Sigue habiendo todo nacional? Claro Es todo en digamos ley pareja para todos Claro Igual funciona igual todo Claro el tema es cuando el caso de la industria o del comercio es muy desparejo Acá lo planteaba gente del centro empleado de comercio no del centro empleado de la cámara de comercio que decían Miguel no es lo mismo un comercio acá en Valle Ferti que un comercio en la calle Florida en Buenos Aires y Juan Carlos hay una cosa más importante que también hay que considerarlo que aumentaba la litigiosidad que hablaban muchas veces los políticos de la industria del juicio el tema de las multas que es algo que en esta ley en realidad que tiene media sanción necesitamos que pase también por senadores es que se han eliminado las multas por la no registración o errónea registración de los trabajadores y otras multas más que incrementaban los montos indemnizatorios antes de ir al corte Patricia ayer quedamos que se iban a averiguar que pasaba de estas inspecciones que se están haciendo aparece de pronto un inspector y le da 10 días para que se ponga un tallercito cualquiera o si no se lo cierran y dejan en la calle que pase el planeamiento bombero y todo en 10 días 10 días es imposible de hacerlo estuvimos con la gente de industria y comercio averiguando si había sido algún operativo que ha iniciado ellos si han dado la orden hasta el momento me han dicho que no ellos están pidiendo explicaciones a los inspectores que tienen en calle le preguntamos a la gente de la municipalidad de la capital y nos dijo vamos a averiguar porque hasta acá dice se ha pedido que regularicen todas las instituciones porque había algunos consultorios o algunas instituciones que habían presentado papeles y nunca los terminaban que eso es una realidad pero dice compulsivamente y cerrar en 10 días no eso no se está haciendo hay algunos inspectores entre comillas que están haciendo esto en este momento lo que pasa es que te dicen también mire esto no lo va a poder hacer yo tengo un electricista que la tiene muy clara si lo contrata él lo tiene en 10 días y si te sale te sale el taller eso es lo que nos decían que cuando vaya alguna persona diciendo que es un inspector porque algunos los conocen porque llevan años que realmente le pidan o le tomen el nombre y si tienen alguna duda digan mire gracias y vamos a consultar bueno el otro tema era el de la grúa es cierto que están cobrando cerca de 20 mil pesos cada vez que la grúa se lleva un auto y cobran una multa tienen un traslado pero esa no es la multa es el transporte el traslado el negocio de la grúa claro el traslado sí es caro y lo están viendo porque dicen que eso les quedó de la gestión anterior que están viendo cómo lo van a adecuar porque hay una sola grúa pero dicen que son realmente numerosas la cantidad de denuncias por la gente que estaciona mal está bien el problema es eso tienen que pagar el traslado tienen que pagar si queda el vehículo en la playa pero dicen que han agilizado porque si usted llega cuando le están por levantar el auto recibe la multa y firma ahí se evita el traslado y todo lo demás que eso lo están agilizando como viendo también cómo va a ser la situación de pago nos dicen que llevamos 4 meses 5 meses estamos ordenando situación del sábado y me lo han contado le hacen operativo en la circunvalación está todo bien siga le hacen operativo en frente de una bubisería por la Libertador le dicen otra vez le contesta mal el chico le dice pero si recién me acaban de hacer el operativo ¿por qué otra vez? ahí el policía le empezó a pedir de todo no tenía el físico del seguro le puso ahí nomás la faja y tiene que pagar multa traslado dice capaz que la multa pueda zafar si muestra que tiene el seguro la grúa le salía cerca de 200 mil pesos y el tema es que te agarran por ejemplo el viernes el auto te lo llevan te siento le entreguen el uno y pagás este día al mismo que tiene el servicio de grúa es un negocio redondo acuérdense el del bombita ese personaje de Ricardo Darín en la película relato salvaje acuérdense no embromen tanto con la gente hay necesidad de recaudación tengan cuidado es que no sé si recaudan o hay un negocio por medio yo creo que es recaudación es recaudación seguimos hablando temas de defensa del consumidor hoy hay posibilidad de contar con inspectores por ejemplo para ir a controlar precios por mercado productos o dependen mucho de lo que les diga la gente si recordá que nosotros precios no podemos los precios ya no podemos ir a controlar si de que el precio se exhiba en la góndola que sea el mismo en caja estamos trabajando en operativos a ver diarios la hoja de ruta es debido a los reclamos que tenemos de los consumidores diarios el consumidor te llama es obligatorio recibir precios si es obligatorio en las vidrieras te ponen en reparación pero tenés 7 días nada más para poder sacarlo y poder renovar ahora el consumidor lo único que puede hacer es comparar precios porque no podemos regularizar precios o sea las vidrieras tienen que exhibir sus precios los supermercados adentro el comercio de ropa no te pone ninguno el precio es muy poco la mayoría te pone vidriera en reparación permanente lo que pasa es que están con esta especulación no es que se modifica cada 5 minutos el precio pero a ver el consumidor necesita comparar precios caminar un poquito más y comprar a donde esté en menor precio que eso es lo que hoy pueden hacer porque lamentablemente nosotros no podemos regularizar precios no podemos decirle que esto tiene que salir esto y el otro no ni tampoco el abastecimiento pero si que exhiban los precios de que los tengan me está haciendo seña y Johanna parece que terminó un partido acaba de terminar el partido que estaba jugando estudiantes de la plata con boca para un lugar en la final ya tenemos finalistas 3 a 1 salieron en los penales estudiantes versus Vélez van a ser los candidatos a jugar la copa de la liga hasta final la final estará dispuesta que sea el domingo a las 3 y media y se va a jugar en Santiago del Estero fíjate lo que es Enzo Pérez en estudiantes lo hizo llegar a la final bueno y también tomar en cuenta los jugadores de Vélez que son súper jovencitos también va a ser una linda final una buena final es así Patricia la última sería el liderazgo si vamos a destacar que los gremios docentes pidieron que se adelantara la paritaria en el lugar del 9 va a ser el 6 de mayo a las 14 pero también han pedido al gobierno que les informe detalladamente los ingresos y el gasto que tiene la provincia para saber si es real lo que le están ofreciendo el gobernador le contestó le dijo no tengo problema las cuentas las tengo claras el problema es que dice lo que se ofrece es lo que se puede muy bien seguimos bueno seguimos nos quedan un par de minutos más si había una pregunta que había quedado pendiente con con Mauricio Mauricio ¿se ven casos de pacientes de menor edad con problemas oncológicos? si hay un leve aumento de pacientes jóvenes con la patología oncológica tumores que antes eran de gente grande ahora los vemos en gente más joven ¿por qué? está en estudio esto es un problema mundial no solamente es la Argentina creemos que la la contaminación ambiental creemos que la mala dieta la falta de actividad física probablemente tengan algo que ver en todo esto hubo un tiempo en que cáncer era igual a muerte hoy ¿qué porcentaje hay? sigue siendo una patología con una mortalidad alta pero antes era más o menos de un 90% de mortalidad contra un 10% de posibilidad hoy estamos casi más o menos entre el 40 y el 50% de posibilidades de que transformemos esto en una patología crónica hay además en ciertos tipos de cáncer que son mucho más fáciles de tratar ¿no? totalmente y lo que siempre está es el tema del diagnóstico precoz digamos que es que tratar de ¿y es cierto que depende también de la persona muchas veces? que no es lo mismo un tratamiento en algunas personas tiene un efecto y en otras no depende yo creo que hay tantas variables que son difíciles de medir porque si bueno una cosa es tratar a una persona que no tiene familia que quizás no tenga ni siquiera que volver a su casa entonces esa persona probablemente sea difícil de tratar a alguien que tenga una familia que lo que tiene una contiene que tiene un compañero de vida que tiene es distinto entonces hay tantos factores y lo mismo la patología requiere un montón de atención y cada vez está visto que el trabajo en equipo es mucho mejor entonces si a un paciente lo ven 5, 6 o 7 profesionales de distinta especialidad le va a ir mucho mejor que si lo ve uno solo entonces hay un montón de factores hoy que hay que tener en cuenta ¿cuál es el problema son los costos de salud? los costos de salud son altos y cuando vos querés que te atienda un equipo son mucho más altos y el otro problema es que muchas veces uno ve que los pacientes no invierten en bienestar o en salud hay una mala costumbre en Argentina que es si no me lo cubro el horario social yo no lo hago y siempre yo le digo a los pacientes regalate un masaje no te va a hacer mal una sesión de masaje pero no me lo cubro el horario social es una sesión de masaje es como que vos te regalé un helado hay a veces que dice el doctor Alcala pagamos 150 mil pesos para cambiar el aceite al auto y cuando es nuestra salud 150 mil pesos por eso te digo son pequeñas cosas que hacen al bienestar que si no te lo cubro el horario social no lo haces y si no pagaselo al abogado también se puede no nosotros no recibimos horario social no tiene un horario social el abogado y metas bueno realmente yo yo creía que había que cambiaban los casos y las actitudes de los bancos respecto a la gente pero sigue siendo el principal motivo de que seguimos trabajando a ver en conjunto en equipo como dice el doctor si no se trabaja en equipo en todas las situaciones no vamos a no vamos a lograr llegar a los objetivos y solucionar el problema hoy a los consumidores a la gente que que estamos pasando un mal momento económico por eso mismo nosotros trabajamos sobre dos sectores muy vulnerables que son nuestros jubilados en a ver en detectar esto que está pasando con distintos bancos estos seguros implementados que a lo mejor van al cajero ellos mismos te ponen seguro si contrastaste un seguro telefónicamente te llaman por teléfono y dijiste si y ya tenés el seguro no solo eso llegas a sacar plata de un banco y te dicen que ya expiró su clave hay que modificarla y veo gente que se vuelve loca a partir de ese momento y si te lo olvidaste pero la cuestión es que han cambiado con esta ley por ejemplo cambia cuestiones relativas a las tarjetas de crédito con lo cual tenés menos defensas porque ya muchas cosas que el estado te protegía con respecto a la cantidad de intereses a que el resumen te lo tenían que dar sí o sí todas estas cosas han dicho vamos a dejar más libertad el comercio más liberal y ya no tenés tanta protección del estado a la hora de control vamos a suponer una tarjeta te puede cobrar lo que sea hoy vamos a suponer un caso concreto uno tiene que pagar un servicio que viene en dólares entonces el estado le hace un dólar meco no sé cómo se llama ese dólar que son con una carga por el dólar por impuesto país más IVA más no sé qué en vez de pagar mil pesos paga mil cuatrocientos cincuenta le conviene ir comprar el dólar pagar en dólares y va a pagar a mil pesos o mil cien totalmente pero eso no se lo explican a la gente es que yo no sé si pasa una presentación judicial porque te están poniendo impuestos en este caso impuestos país sobre cosas que ya ha consumido es complejo es complejo el tema bueno muy bien muchas gracias a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver